¿Te das cuenta, Richi, lo que la gente está diciendo de nosotros? ¿Sabe la vergüenza? Por Dios, ¿qué quieres que le diga a mis amigas? Que tengo un hijo pandillero con pistola. Lo siento, mamá. Todo se salió de control. ¿Hace seis meses que te botaron de la universidad? ¿Hace seis meses? Papá, no te dije porque sabía que se iba a armar un chongazo y te ibas a molestar. ¿Y dónde está la plata que te di para pagar la pensión? ¿A dónde está? Ahora sí voy a trabajar como todo un hombre y te voy a pagar hasta el último sol. ¿Y dónde vas a trabajar? En la cárcel, porque ahí te van a meter, ¿sabías? Papá, papá. He hablado con el abogado. Dice que si soltamos unos verdes, ya estábamos. Salimos libres todos. ¿Qué es este chico? ¿Lo reconoces? Richi, tú no eres así. ¿Qué te pasó? Son tus amigos, ¿verdad? Simón, ¿qué chico normal crece en una casa llena de pistolas? Simón no tiene la culpa. Yo saqué la pistola para asustar a los cholos. ¿Y qué así matas a una persona? Se suponía que no tenía balas. Además, tú me inculcaste, ¿no? A los cholos hay que ponerlos en su lugar. No, no, no. Basta con eso. A mí no me vas a meter en tu juego. Mira cómo está tu madre. Es la última vez que vuelve a ocurrir. Te doy mi palabra. Por supuesto que es la última vez. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a mover ni un dedo para tocarle a la cárcel. Me lo hice bien. Ni un dedo. Mira, si el juez decide que tú te vas preso por un buen tiempo, pues te vas preso. Ya tienes que aprender a valorar las cosas que tienes. Papá, pero en la cárcel pueden pasar cosas horribles. No se has podido pensar antes, ¿no? Los killer de la Molina. ¿En serio? Papá, era una broma. No me parece nada gracioso. A mí no me da risa. Papá, escúchame. Te juro. Te juro que no era mi intención. No me puedes abandonar. Es ir justo ahora. Richi, cállate, cállate. ¡Cállate! Los pandilleros terminan presos. Todos. Papá, dame otra oportunidad, por favor. ¡La última! Haz algo, por favor. Haz algo.